Hace tres días, el diario cruceño El Deber, con base en documentación del Ministerio de Justicia del Brasil, publicó que el caso de los grandes sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones salpicó a Bolivia. Estamos hablando del caso Odebrecht, además de otros países en Latinoamérica como ser Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala, por lo que el presidente Evo Morales solicitará a la Asamblea Legislativa Plurinacional la conformación de una comisión mixta para que investigue si las irregularidades del denominado caso Odebrecht llegaron a Bolivia. Hay que preguntarse quiénes son esos nombres que aparecen en las coimas, porque hacer una licitación, hacer un contrato, hacer un decreto para adjudicar, eso no es ilegal en Bolivia, nunca ha sido. Lo que tenemos que saber y lo que tenemos que investigar los bolivianos y las bolivianas es quiénes recibieron las coimas, esas que a propia voz del pagador en Brasil dicen haber dado en Bolivia. Eso es lo que debemos saber en Bolivia, eso es lo que debemos investigar, eso es lo que nos debe preocupar. ¿Qué políticos, si es que fueron políticos o qué autoridades, si es que fueron autoridades, recibieron las coimas? No quién firmó un decreto, no quién adjudicó una obra, porque eso en Bolivia es absolutamente legal y para adjudicar obras así funciona. El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicada el 21 de diciembre del año 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos a funcionarios del gobierno de 12 países, Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Ojalá que sea multipartidaria y si de verdad se quiere hacer esta investigación, que se investigue a todas y cada una de las empresas brasileñas y que se conforme una comisión donde se tenga mayoría de la oposición. El gobierno está en el poder hace casi 12 años, que no tenga miedo a que la oposición fiscalice. Que es muy curioso que el presidente Morales recién le esté prestando atención a este tema tan sensible, porque habría que recordarle que hace mucho tiempo 11 países se reunieron en Brasilia para conformar una y adherirse a la declaración para la coordinación jurídica internacional. Eso precisamente con el propósito de investigar todas las coimas de Odebrecht a los diferentes gobiernos. Es que hasta la anterior semana, todos en Bolivia, incluidos los políticos, consideraban que Bolivia estaba como que blindada respecto a estos hechos escandalosos que se han llevado presidentes a la cárcel, esposas de presidentes a la cárcel. La compañía Odebrecht aceptó pagar una multa por la cifra de 3.500 millones de dólares en Brasil, Estados Unidos y Suiza y se comprometió además a abonar otras fuertes sumas, 59 millones de dólares en Panamá y 189 millones en República Dominicana por concepto de indemnizaciones. Odebrecht registró un volumen de negocios de 39.119 millones de dólares en año 2015. Según los últimos resultados publicados, los países involucrados en el escándalo han acelerado sus investigaciones para encontrar a los culpables de los sobornos. Hecho la solicitud bajo el principio de cooperación que tenemos con los legisladores de Fuerza Popular, quiera proporcionarnos todo el detalle de planillas de pagos u otros relacionados conforme este detalle adjunto, que puedan contribuir a realizar una investigación imparcial y bajo el principio de objetividad establecer si ha habido nexos en Bolivia con esta empresa transnacional. ¡Gracias!